Hola, soy Pascual Mora y a mis 53 tacos el próximo 14 de junio pienso darle tres vueltas a cada una de las pistas de aletismo de Madrid. Y quién sabe, si sigo así, pues lo mismo en el 2016, me cuelo en la final de los 1500. El próximo 14 de junio tienes todo Madrid para entrenarte con la jornada de puertas abiertas en todos los centros deportivos municipales y con innumerables actividades repartidas por toda la ciudad. Ven, observa y participa en el segundo día del Deporte de Madrid. Ayuntamiento de Madrid.